Estás viendo Canal 5, en primavera, te estás viendo Te y yo, nos hicimos un placer Para mejor o para más No puedo creer que te dejaste me down Pero te pruebas en la forma que me duele Para más o menos, I had my doubts Denying everything I wish this would be over now But I know that I still need you here You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me, baby I know I'm not the only one There's no one already out There's no one else in this Your heart is unattainable But the Lord, you know you keep it mine You say I'm crazy Cause you don't think I know what you've done But when you call me, baby I know I'm not the only one I know I have loved you for many years And maybe I am just not enough No, you may realize my deepest fear You may realize my deepest fear But when you call me, baby I know I have loved you for many years And I know I'm not the only one But when you call me, baby I know I'm not the only one I know I'm not the only one I know I'm not the only one And I know that I know that I know that I know that I know, 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 that I'm not the only one Oh, 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 oh Me gustaría que arranquemos con un falsete ¿Le podés mandar un falsete? Ahora vamos a pedirle al señor Lalo Garzón Que está en sonido, que baje un poquitito Para escuchar un falsete de esos que largaste Que la gente iba a haber quedado pidiendo más Bueno, una capa y el acordito, a ver You say I'm crazy Que talento, por Dios Buen de los aplausos Bueno, Franco, a ver La maizón, así es Para meterme un poquito en la intimidad y conocerlo ¿Qué edad tenés, Franco? Tengo 22, tengo 22 años ¿Y de carrera musical cuánto se podría decir? Y más o menos yo, digamos Mi viejo me lo he inculcado desde los 7, 11 años Entonces desde ahí ya estoy Empezando, digamos, la carrera Franco, ¿y por qué se te dio, digamos, es decir ¿Cómo incursionaste en esto que es la música? Claro, o sea, digamos, por mi viejo Él cantaba con la guitarra Entonces, digamos, eso me empezaba a gustar Digamos, el tema del canto Y bueno, me empezó a inculcar eso, digamos Por eso La lleva en la sangre, como quien dice Y encima tocayo, así que debe ser un crack Tocayo, sí Seguramente Contame un poquitito más ¿Estás preparando algún material discográfico? Sí, no, por ahora no Digamos, lo que voy haciendo son covers Siempre son covers en YouTube Que, digamos, por ahora voy medio lento con eso Porque soy padre Entonces, digamos, la voy remando ¿Hace cuándo? Una nena chiquita, vi que tenés Sí, una nena hermosa Y una esposa hermosa Mi nena de nueve meses Muchas felicidades Sí, gracias Contame, ¿cuáles son tus objetivos? Ahora, bueno, dentro de poco Tal vez a largo plazo No, o sea, mi objetivo, digamos Con la música Siempre ha sido el mismo O sea, mi sueño es ser cantante Y lo sos Entonces, estás cumpliendo un sueño Bueno, pero cantante, digamos, más conocido Quieres llevarlo a otro nivel Y estás estudiando Te estás perfeccionando en este momento, Franco Por ahora, digamos, estoy medio detenido Pero sí he ido a varias academias Varios, digamos, lugares que se aprendía canto Y me perfeccionó Digamos, me trató de aprender Digamos, yo, o sea, para mí Siempre el trabajo se lo hace en la casa Digamos, con la práctica de uno Si bien lo podés aprender en una academia También te da tips y todo Pero la práctica El trabajo serio Está cuando se cierra la puerta Y uno queda en casa practicando Tal vez el hecho de ser papá Te ha dificultado un poco También, bueno, seguir con la construcción De este sueño Claro, sí Sí me da un poquito, digamos De dificultad por los temas del tiempo Obviamente Pero no se va a perder No se pierde El sueño siempre está Y hay que meterle patas Por supuesto Y espero que mi hija también sea cantante Y así va a ser Desde chiquita ya me estás Y que sea Cholula, ¿no? Porque tiene que ser Cholula también Sí, seguramente Pero ¿en cosa sos Cholulo? Sí, soy re Cholulo Qué grande Fuerte el aplauso, entonces A ver Vamos, ¿de quién? ¿De quién? Bueno, la primera artista Sí, yo empezó a mirar con la voz Es María Karen Yo Luliz ¿Te sabes algún tema de María Karen? Mariah Carey Como le decía Hay una compañera justamente Estefania Eso lo va a decir Ludeman Uy, esos temas son difíciles Si usted cree que te canto algo Pero voy a hablar Vamos a escuchar un poquito más Acá tengo una compañera Mirá, Estefania Ludeman Que está ahí detrás de escena Y quiere escuchar un poquitito De Mariah Carey Como le dice ella A ver, a ver Y seguramente nos está mirando Así que bueno, arrancamos Ahí dale Sí, como lo vamos Saludos ¿Y tal? I give my all To have Just one more night with you I risk my love To feel Your body next to my Cause I can't go Living in my memory Of the soul Knocking my all For your love Tonight Fuerte los aplausos Por Dios Franco Lama y Sonny Qué talento, la verdad Da placer tenerte acá En el estudio de Choluz Me imagino que es el primer programa Al cual asistís Sí, sí, sí Viste, bueno Como siempre los Choluz Te traen mucho éxito Así que vas a seguir Bueno, así es De aquí a más tu carrera Se va para arriba ¿Algún consejo que le quieras dar A la gente que está queriendo Emprender en esto de la música ¿También? No, bueno, el tema Sí, siempre el estudio Digamos, es importante Pero como yo he dicho Digamos, lo principal Es perseverar con las cosas Perseverar y triunfarás Exactamente O sea, esforzarte Perseverar Y seguir practicando Digamos, con las cosas No te rindas Eso es lo importante No se rindas No rendirse Franco, algún contacto Algo para que la gente Que esté interesada en contrataciones Bueno, pueda llamarte Bien, bien Tengo mi página de Facebook Tengo mi página de Facebook Franco Alejandro Lamaizón ¿Sí? O también mi número de celular Puede ser 381-645-7379 Seguramente te vamos a estar viendo En las ligas mayores Porque tu talento No es para menos Así que Muchas gracias Muchísimas gracias a vos Por haber venido Yo estoy oficialmente En Cholula del Amigo Muy bien Por favor, muchas gracias a ustedes Vos que estás del otro lado Podés contactarte con nosotros Porque están abiertas Así las redes sociales Para que te comuniques En Facebook Buscándonos como Cholulos TV Y si no también Por YouTube También lo podés hacer En YouTube Como dijo mi amigo Franco Para repetir algún sketch Una nota especial Cholula Como Cholulos TV También estamos en Instagram Superando los 5000 Seguidores Le damos la bienvenida También A todas las personas Que están ingresando A través de www.canal5.tucuman.tv Que son muchísimo Los seguidores Que nos siguen Valga la redundancia Alrededor del mundo entero Y un saludo para Israel Para Israel Hasta Israel Llegamos, sí Hasta Israel Tenemos fanáticos de Tucumán Que están allá Antes de irnos a la pausa Nos están haciendo señas Programa cargadito Tenemos al Cholulo de la semana El amigo Pablo Latapia Nos está visitando El día de hoy También una banda ¿Cierto? Una banda Que viene directo Desde la Rioja Canto le vuelo De la mano De nuestro querido Gonzalo Zoraire Nos los trae Para mostrar Muchísimo más talento Como siempre Cholulos Te mantiene acostumbrado Así es También tenemos Lo mejor en materia De espectáculos Y en deporte Con las chicas Vino Priscilio y Estefania Estefania está ahí Vos la prefieres Rubio o Morocha No me contestes Vamos a la pausa Y después Develamos este misterio Ya volvemos Cholulo Cholulo Tede Cholulo SEMS Instituto de Formación Profesional En Estética Corporal Cosmetología Integral Y Peluquería SEMS Te ofrece clases personalizadas Y el más alto nivel educativo Pasantías Y prácticas rentadas Contamos con resolución ministerial Consúltenos en Crisóstomo Álvarez Dos mil ciento veintiocho Teléfono Cuatro treinta y dos Veintisiete veintitrés La espera se terminó Ley ocho mil ochocientos noventa y cinco Ley de Trato Digno Que la ley se cumpla Depende de vos Denuncia el incumplimiento En la Subdirección de Defensa del Consumidor Nueve de Julio cuatrocientos noventa y siete O llamá al cuatro cincuenta y dos Cincuenta ochenta Horario de atención de ocho a trece horas Es un trámite gratuito Legislador Fernando Valdés UCR Cambiemos Muy buenas noches amigos cholulos ¿Cómo están? ¿Cómo estás Estefanía? Bienvenida Muy buenas noches ¿Todo bien? ¿Qué hiciste? Todo tranquilo Esta semana Muy cargadita Muy cargadita Bueno también estuvimos en la plaza En todo el microcentro Preguntando ¿Rubio o Morocha? Muy complicado Sí, la verdad que sí Muy peleado No íbamos a pelear nosotras acá Y bueno no sé Ahora ¿Qué te parece si seguimos con la clásica guía para salir de Cholulos TV? Todas las recomendaciones para este fin de semana Este sábado pueden ir a todos los espectáculos tucumanos Recuerden que termina el septiembre musical Pueden ir a ver una obra que realmente se las trae Estamos hablando de la obra de Cecilia Paliza ¿Y qué más? Bueno, Cecilia Paliza y un gran elenco ¿Qué tengo que hacer para que me quieras? Mañana día sábado en el Centro Cultural Birla a las 22.30 Y también tenemos la Feria Gourmet Que ya es un clásico de Tucumán Así es En el Hotel Hilton del 6 al 10 de octubre ¿Y qué más tenemos? También tenemos el Festival del Diablo Una obra que se las trae realmente Se trata de una obra que comienza en un carnaval en el norte Y desde ahí con mucho vino, baile y pasiones Muy, muy norteño entonces Comienza y viene una sorpresa muy sorprendente Y que no se les pueden perder Está en el círculo de la prensa desde las 22 horas Y bueno, ahí también en el Centro Cultural Birla Se va a estar presentando Un Tonto en una caja Y también les quiero presentar los estrenos de la semana ¿Qué son? Así es Yelda, no me arrepiento de este amor Los 7 Magníficos con Chris Pratt Que yo lo amo Así que tienen que ir a verlo Y también, a ver, tenemos Cigüeñas ¿Y dónde lo pueden hacer? Los mejores estrenos los ves en Cine Atlas Ubicado en Montiagudo 250 Así que todos invitados a participar de los sorteos Que realizamos en nuestra fanpage Ahora tenemos un súper, súper invitado De la rica Contame, ¿quién es? A ver, es Canty Bueno, le pido un fuerte, fuerte aplauso Bienvenidos Hola, ¿qué tal? Un gusto, contento Hola, ¿qué tal? Bien, bien La verdad que muy contento de estar aquí en Tucumán La vez que venimos, bueno Justamente venimos a mostrar un poquito De nuestro disco A Sol Caliente Nuestra gira Así que bueno Venimos a tocar en un par de lugares Y a promocionar un poco nuestra música Bueno, y cuéntenme un poco ¿De qué género es su banda? ¿Y cuándo se van a estar presentando? Mira, básicamente hacemos folclores Folclores tradicionales Bueno, incluimos incos Incluimos carnavalitos Sayas Tenemos folclores muy divertidos Dentro de nuestro repertorio ¿Por cuántas personas está integrado el equipo? Y el grupo que trabajamos somos 13 personas Son tres voces Todo de más banda Personal técnico Bueno, somos un montón Que venimos a cantarles Y traerles nuestra música riojana Nuestra chaya Y nuestro carnaval riojano ¿Y por qué experiencias se presentaron? ¿Pasaron? Sí, la verdad que tenemos cuatro años Desde el comienzo Y hemos pasado por Hemos tenido la suerte De pasar por escenarios tan grandes como Cosquín El escenario del Festival Internacional del Poncho La Chaya El Chayero Sanagasteño Que son dos festivales muy grandes de nuestra provincia ¿Qué se siente estar en Cosquín? Y la verdad que es una emoción gigante Porque la verdad que es escenario En el que han pisado tantos cantores Tanta gente que ha hecho historia con nuestra música La verdad que es una emoción muy linda Y una alegría también poder cantar en ese lugar Quisieran, este ¿Cuál es el sueño de ustedes? ¿Cantar con qué artista? ¿Puede ser de la rama del folclore? Mira, el sueño que nosotros tenemos Yo creo que está cumplido Andar en gira cantando nuestra música Lo que nos gusta Como incluimos en nuestro disco Y obviamente que bueno Para nosotros es un gusto Como ya lo hacemos acá en nuestro disco Sol Caliente Cantar con artistas reconocidos Como en esta vez Como en este disco Con los changos de los tequis Sebastián de los tequis Nos está acompañando en nuestro disco Algunos Tenemos algún gustito también por el cuarteto Por la cumbia Entonces hemos incluido al legendario Rubiño en nuestro disco Que cantaba en el grupo Chévere Así que bueno Hemos hecho unas cumbias muy divertidas Transformadas un poquito al folclore Y están incluidas ahí en nuestro disco Y en este 2016 ¿Qué están presentando? Y bueno, como te contaba Andamos presentando nuestro disco A Sol Caliente Esta vez tenemos el placer De andar por acá por Tucumán La semana que viene Vamos a andar por San Luis Venimos de Salta Hace unos días atrás Andamos por todo el país Con nuestra música ¿Compositores de sus temas? Sí Hay un par Algunos Algunos temas de nuestro disco ¿De dónde sale esa inspiración? Mira, básicamente Nace de la inspiración De lo vivido dentro Por ejemplo Una chaya Que es la que abre nuestro disco Que cuenta la leyenda De la chaya Y el puyay De la historia esa De enamorados Y buscándose constantemente Se inspiró en la leyenda esa De la chaya Y el puyay Es el primer tema Que abre nuestro disco Y la verdad Que nos está dando Muchas satisfacciones Qué lindo Y quería preguntarles ¿Cuáles fueron? ¿Cómo se unieron ustedes? Básicamente Yo creo que la mayoría De los grupos Nacen guitareadas Totalmente En asados Vino Y en el palo Siempre Nosotros no somos La excepción Nos juntamos Algún día Ya nos conocíamos Por el camino De la guitarra Nos juntamos a cantar En unos asados Y bueno Fuimos Nos gustó Cómo salían Algunas de las cosas Que íbamos haciendo Una vez nos de cara dura Nos presentamos En un casting Para un festival Terminamos ganando Y bueno Fue un pequeño impulso Que nos dio Para trabajar Un poquito más profesional ¿Podrías contarnos Un poquito Sobre esa experiencia? Algo chiquito Bueno Como te contaba Estábamos cantando ¿En La Rioja fue? En La Rioja Sí, sí, sí Estábamos En un cumpleaños De un amigo Y faltaba un cantor Y agarramos una guitarra Y nos juntamos Tres de nosotros Y teníamos un sonido Chiquito en mi casa Y después de salir De ese cumpleaños Nos fuimos Y nos pusimos A cantar Entre brindis Y brindis Para nosotros Y bueno Así fue el inicio De Canto Leguero Unos meses después Buscaban Nos presentábamos En un casting Para un festival Y bueno Terminamos ganando Para sorpresa nuestra Encima Ganamos un festival Nos pagan Y hacemos lo que nos gusta Que más podíamos pedir Deja de ser un trabajo Entonces Exactamente Dejó de ser Eso por diversión Y le pusimos Muchas pilas Y lo tomamos Con un poco más De seriedad Entonces Empezamos a buscar Gente que nos acomode El tema de voces Que nos ayude En el tema de música Y bueno Fuimos armando Una banda Que gracias a Dios Hoy contamos Con iluminadores Sonidistas Y un equipo de trabajo Al nivel Perfeccionándose Día a día Sí La verdad Que estamos Con una estructura De cualquier banda Nacional Como te decía De primera línea Bien Y nosotros Los cholulos Como siempre Queremos saber Si son cholulos Y de quién Si tienen algún seguidor Algún referente Algún fan ¿Soy de quién por acá? La verdad Que yo Soy cholulo De Bueno De los manceros Santiago Wow Tuve Bueno La suerte De poder sacarme Lastimosamente Hace poco Falleció uno de ellos Fatiga Reynoso Con quien Había tenido la suerte De compartir varios escenarios Y de poder sacarme fotos Y cholulear Digamos De cierta forma Y la verdad Que me quedó Un recuerdo muy lindo De poder haber compartido Con él En una peña En Cosquín Casi en las nueve lunas Así que La verdad que Fue una experiencia muy linda Para mí aguante El oficial gordillo Aguante El oficial gordillo De Tocomán Bien Bien Por último ¿Alguna red social Para contactarlos? Un número? Sí Estamos en Estamos en todas las redes sociales Estamos en Instagram Tenemos nuestro canal de Youtube Estamos en Facebook Twitter Google Canto Legüero En todas las redes sociales Estamos como Canto Legüero Así que Los invitamos a conocernos A escuchar Nuestros temas Nuestros Tenemos colgados varios videos Ahí en Youtube Así que bueno Están invitados Vamos a estar Este Mañana Bueno El viernes Vamos a estar Vamos a estar en la peña De Yamil En la casa de Yamil El viernes y el sábado Y el jueves Estamos en la peña El Aljibe Presentando nuestro disco ¿A qué hora? Para el público En la casa de Yamil Vamos a estar alrededor De la una de la mañana El viernes y el sábado Y a las once de la noche Vamos a estar En la peña El Aljibe Bien Muchísimas gracias La verdad que fue Un gustazo Lo vamos a estar Escuchando Al final del programa Y yo también quería Antes de que Pase este bloque Al centro cultural Leticia San Martín 1071 ¿Qué podemos hacer acá Pri? Podemos hacer Danza Bachata Tai Chi Todo eso Tela Lo encontrás acá En San Martín 1071 Funcional también ¿No? A ver Se nos están rompiendo Todos los micrófonos Así que bueno Entonces seguimos ahora Con la parte de deportes Con mi amigo Luis Morales Arauz Vamos Estamos muy apanterados Hoy Bienvenido Luis ¿Qué tal Franco? ¿Qué tal Santiago? Buenas noches Saludos grandes A todos los amigos de Cholulo Como siempre Que nos acompañan Todos los bienes 22, 30 horas Acá por la pantalla Super Granada ¿Qué tal Luis Esa semanita? ¿Qué tal? Cuénteme ¿Fue productiva? ¿No fue productiva? Mucho calor Mucho calor Mucho calor Cuando uno está enamorado Siempre es productivo Sí, también Estuvo produciendo mucho usted Sí, en todo aspecto Uno siempre Ah, muy bien Muy bien Como siempre Productor nato Como quien diría ¿Qué estuvo produciendo En la parte de deportes Puntualmente? En la parte de deportes Estuvimos ahí Aprovechando que hacía mucho calor Nos llegamos hasta un complejo A hablar con un profe de natación El amigo ya de la casa Mario Estequicoria Y vos que estás ahí del otro lado Que ahora Como bien mencionabas Se viene el calor Te querés meter la pileta Nos informa de todo lo que tiene Que ver con la natación Así que vamos a ver la nota Amigos de Chorulos TV Se viene el calorcito Y mirá como la facha Que la que porto En el día de hoy ¿Por qué? Miren la pileta de fondo Miren toda la gente Que está nadando Vamos a hablar Nada más y nada menos Que de la natación Y para ello Estamos con Un profesional De la materia Él es el señor Mario Estequicoria Que le voy a dar la bienvenida ¿Cómo estás Mario? Hola comando Buenas tardes Bueno, muchas gracias Por estar aquí En nuestra pileta La natación Es un deporte Que ha crecido mucho Todos estos últimos años A nivel olímpico Y aquí en Tucumán También ha crecido bastante Lo que ha sido La parte competitiva De la natación Y nosotros somos Somos uno de De los equipos Digamos yo Soy entrenador De uno de los equipos Más nuevitos que hay Y bueno La verdad que Que es un deporte Bastante completo Para los chicos En cuanto a lo que es La parte física Integradora Y dentro de todo Lo que es La formación Digamos como Personas disciplinadas Dentro de una actividad Deportiva Quisiera saber Si yo Necesito algún tipo De alimentación Adecuada Para venir a nadar O sea previamente Tengo que hacer Un calentamiento previo No, la alimentación Digamos Siempre Hay que tener Una alimentación Digamos bien Bien equilibrada En cuanto Digamos Quizá no tanto Antes de venir a la pileta Pero siempre El desgaste Que te genera la pileta Sería bueno Una alimentación O entrenamiento Al que tenga Aquí en nuestra pileta Claro, por ejemplo Si yo me voy a Comer un sándwich De milanes Así bien cargadito ¿Y cuánto tiempo Me demanda La digestión Para recién Meterme a la pileta Por ejemplo? No, para entrar a la pileta Puede entrar ahí nomás Pero si va Si va a venir a entrenar Obviamente Que me va a tirar Todo el sándwich De milanes Que ha costado Claro, aparte de los calambres Que seguramente Me habrán Empezar a calambrar entero Si, si Te va a calambrar entero Si te quieres Venir así de golpe Digamos A meter la pileta Si recién has comido Si, lo general Lo recomendable Es que Media hora antes De entrar a la pileta Coman digamos Medianamente Liviano Como para hacer Una actividad Y no se descompongan Aquí en la clase Pero Más de un mes Dos meses No creo que les va a llevar Salir unos excelentes nadadores Y todo Trabado Para salir de aquí Yo creo que eso Es lo que apuntamos Ahí también Con el amigo Con Santiago Medimale Bueno Tequi Muchísimas gracias Pero antes Yo te tengo que hacer La pregunta infaltable Del programa Profe de educación física Nadador Imagino Que debe ser Un gran cholulo Si, si, si Absolutamente Claro Cholulo de quien Y bueno Mira como Como san diegueño Primero y principal Cholulo de los manceros Y de los máximos De la música Pero más vale Seguro Y como Digamos Como que me gusta La natación Y capaz que De De Meolans De la De De Michael Feld Muchísimas gracias A este Kikoria Toda la información De natación Que vos tenés que saber Y todo el deporte Pasó por acá Por Cholulos TV Muy bien La verdad como siempre Sorprendiendo a la gente Muchísimas gracias Al amigo Mario Tiki Kikoria Excelente Buenísima onda Amigos de Santiago Del Estero Un saludo Que decía amigo mío Porque también Se hizo amigo mío Si, también amigo Nos hicimos amigos De todos Me agregó al Facebook Cambiando de tema ¿No? Zuluk me hace recordar A una persona muy famosa De Argentina Si No, como bastante no Tengo el pantalón Y acá Pero le gustaba Miami 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 No, me dijeron Zlatan Por la calle Zlatan por el Oswaldo Por el look Por el look Si Pero yo hace rato Lo vi con gorrita Y te digo Es él ¿Volvió? Cubano Cubano Cubanitero Tú eres cubano Y vos soy cubano Tú eres cubano Tú eres cubano Yo no sé cuál es el camino más corto Vaya a la Cuba Si tú lo vas a ver Dímelo Es una mezcla de cubano Cubano y Santiago Y lo dicen acá Atrás de cámara Y está vendiendo también Me parece No, no me sale Está vendiendo algo Cubanitos ¿Está vendiendo cubanitos? No, me lo comió La gente ahí Que nos ve ahí Por eso zapandita Pero bueno No importa Excelente la parte de deporte Excelente el amigo Tequicoria Y muy buenos consejos En la parte de natación ¿No? Sí, exactamente Todos los consejos Que vos tenés que saber Ya sabés Una buena dieta También, bueno Tenés que estar preparado Bien físicamente Ahí al amigo César Romagnolo Dio muchísimos consejos Ahí Él que quiere Que ahí está detrás de cámara Se cuida mucho César Hace muy buena dieta Me enteré por ahí La dieta del hormigón Se come De todo menos hormigón Así que bueno Un saludo grande Quiero mandarle Antes que me olvide Para nuestro querido sonidista Bueno Mi primo Que va a estar cumpliendo años Este día domingo Así que para Lado Garzón Vamos a festejar El encargado de la música Exactamente Vamos a festejar Lalo Garzón ¿Va a hacer algo? Lalo a ver Que diga Aparte de producción ¿Va a hacer algo? Lalo Va a poner sonido Sí Va a poner música El resto Lleva la comida La bebida Me dijeron que iba a invitar El asado No sé si sabe usted Puede ser Puede ser Bueno Nos están corriendo Nos quieren apagar las luces Bueno Vino un invitado Importantísimo Me dijeron En el bloque que viene Sí, sí, sí Tiene una importante barba En la semana que viene Se vienen los 50 Así que bueno En el próximo bloque Desde ahí Seguimos con más Cholulos TV TV Constantino y Osa Nietos Calzados de calidad Para hombre y mujer Sandalias Suecos Zapatos de vestir Zapatos de cuero Zapatos náuticos Todos los modelos de temporada A precios únicos Visítenos en Galería del Ángel Locales 9 y 11 Constantino y Osa Nietos Tradición de calidad A sus pies Este es Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que la ley se cumpla. Depende de vos. Denuncia el incumplimiento en la Subdirección de Defensa del Consumidor. 9 de julio 497. O llamá al 452 5080. Horario de atención de 8 a 13 horas. Es un trámite gratuito. Legislador Fernando Valdés. UCR Cambiemos. Tercer bloque de Cholulos TV. Así es, momento especial en nuestro programa. A ver, contále un poquitito a la gente por qué es un momento tan especial. Es una persona muy allegada a usted, ¿no? Muy allegada, mi maestro, mi amigo. A ver, antes de que lo presentes, contámos un poquitito de quién estamos hablando. Estamos hablando del señor Pablo Alfredo Latapié. Fuerte el aplauso, él es el Cholulo de la semana. Ídolo Crack. Bienvenido, amigo. Una visita muy esperada por el público de Cholulos, ¿eh? Y por nosotros también, obviamente. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Tengo un gallinero todavía. La pluma. Sí. Quería hacer un entrado triunfal, pero no me salió. Se tropezó en la escenografía, había ahí, se movieron las luces, todo. Casi se cae todo. Bueno, momento de estar en Cholulos TV, Pablo. Hacía rato que te había prometido. Estoy nervioso. ¿Será por el color del saco? Estaba muy arrozado como la primavera acá, ¿eh? Son las chicas lindas que están detrás de cámara. Ah, sí, sí. Jódanse todo lo que están viendo, porque no pueden ver el detrás de cámara, que es increíble. Es lo mejor. Bueno, Pablo, a ver, nos adentremos más en lo que es tu vida como profesional, como actor. ¿Cómo arrancó, bueno, esta carrera? Inexplicablemente. No sé cómo empezó. Casi era una canción, ¿no? No sé cómo empezó, pero sé qué sucedió. Me da el título de una canción, la vamos a componer. No, no. Casi, casualidad, me contaste una vez. Sí, sí. Un amigo, bueno, lleva mucho a la Facultad de Arte y un amigo, dos amigos, en realidad, dictaban un curso... Ay, Lalo, rápido. Estaban un curso de actuación y necesitaban alumnos. No la tenían, digamos, y me estaban... ¿Qué sumaste? ¿Qué sumaste? ¿Qué sumaste? No, a mí, digo, ¿para qué voy a ir? Digo, no, fue para mí, vinita. Ah, bien, para conocer, claro, siempre. Obvio, obvio. Es la perfecta excusa, ¿no? Claro, entonces me voy. Obviamente no encontré vinita, y las que encontré no me dieron bolillas. Claro, las pocas que había no estaban... No, no, no. Pero eso era mitad de año. Terminó el año ese, que era el segundo semestre, terminó ese año, inmediatamente el otro año entré a la Facultad. Te metiste de cabeza. Sí, y en el primer año de la Facultad ya me salió el laburo, ya viajé a Salta, ya voy y ya... Perdón, y ahí en el medio, en este semestre, digo, ¿no? ¿Qué pasó que cambiaste totalmente de parecer? No, no sé, eso es lo que nos explica. Hubo un clic ahí adentro. Sí, sí, yo creo que no podés concientizar, digamos, lo que lo haces espontáneamente. Digamos, cantar, como decía el señor, que me hubiera encantado que canté. Increíble, ¿no? Muy bien, muy bien. Y la verdad que me fue sorprendido, sí. Este, eso, o sea, de repente, bueno, más allá de que te puedan inculcar en la familia o no, te puede no gustar cantar y listo, y sos abogado. ¿Familia de artista la suya o no? No, la mía no, nada que ver. El primer artista de la familia. De químicos. Ah, químicos. Son dos químicos. raros. Raros. Pablo y... Sí, muy raros. Mi familia es muy rara. Eso me da para título de una telenovela también. ¿Sabe usted me hace acordar a un actor de una película muy reconocida? ¿No se acuerda de qué es lo que pasó ayer? No, ya tampoco. ¿Usted se acuerda de qué pasó ayer? No, no. No me acuerdo. Nunca, nunca me acuerdo. Porque eso nos publicaron en Facebook, de que le preguntemos a usted. Yo nunca me acuerdo del final de los cuentos. O sea, sé cómo empieza. El final de los cuentos, bueno, que lo re... Resignifique, digamos, al que lo está viendo. Pablo, ¿y cuáles fueron tus primeros pasos, digamos, a los escenarios? La primera obra o... Ah, bueno, el primer paso fue inscribirme. Fundamental, si no era difícil cursar. Sí, y no sabía cómo poner. Y no sabía cómo poner. Dijo, ¿qué pongo? Teatro. Actor. Va, pongo mi nombre. Primero, y DNI por la duda. Y DNI. DNI y no puse dirección porque si no, no sé qué onda. Claro. No tenía teléfono porque no tenía teléfono. Ah, no, puse el fijo. Sí. Facebook no había. No, a ver. No, no, no. Solicitaba en Facebook usted hablando de redes sociales, ¿no? Bueno, sí, pero... ¿Aquí te se puso como loca cuando dijimos que ibas a estar vos en el programa? Ah, mirá vos. Hace unos días, sí. Todos los cholulos esos... A los fans, a los cholulos de Pablo de Datapien. Y con respecto al público de Tucumán, digamos, ¿costó meter lo que es lo cómico? ¿Fuer bien recibido? Sí, 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 sí. Yo creo que más que nada hubo un antes y un después también en lo que es salir en televisión y estar, digamos, en la penumbra de lo que es el teatro independiente, ¿no? O sea, una vez que salís en televisión es como que te haces más popular, por decirlo de una manera, se te abren un montón de puertas, te van a ver. El tema es que lo que vos haces en televisión por ahí no coincide con lo que vos estás haciendo en teatro. Entonces, bueno, me iban a ver a mí al teatro pensando, digamos, que, claro, que iba a estar de bebé, llorando, y qué sé yo qué. Claro, y salía con una obra que, bueno, si bien era cómica, era, qué sé yo, ponerle cuentos de Dolina. Claro, va por otro lado, quizás. Claro, entonces, ¿eh? Eso, ¿eh? ¿eh? Pero, bueno, había que... Pero es acostumbrar a la gente, es hacerlo conocer tal vez a otro tipo de género también en lo que es el teatro, porque por ahí la gente no suele ir tanto como suele consumir más televisión. ¿Qué opinás acerca de eso? Sí, yo creo que la televisión se instaló, digamos, ya es como un arte de la casa. Una persona más. Sí, es un... idiotiza o no, o te eduque, yo no creo que eduque, pero bueno, este... Aún haciéndola, ¿no? Aún haciéndola y me encantó hacerlo en el momento que lo hice y lo volveré a hacer cuando me toque hacerlo. Pero yo creo que se instaló, digamos, como para, en este momento, para divertimento, digamos, o sea, solo para divertimento, alejarnos, ah, verdad, y eso también influyó mucho en lo que está sucediendo ahora con las obras de teatro, digamos. Las obras de teatro están muy apuntadas a que solamente tengas que decir, ¿y qué tal la obra? Uy, me cae de risa. O sea, somos extremistas. Sí, 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 o... No, muy poli... Uy, meterse en política ahora es bastante complicado, digamos, pero el humor político es, personalmente, el que a mí más me gusta, digamos, ¿no? Tengo así... cuando uno... no es de mi época, pero puede serlo, ¿por qué no? Tato Bores, por ejemplo, los monólogos de Tato Bores son geniales y era un humor así, bien político, pasando de... ay, no me acuerdo de esto, con Ginsburg, también, algo de revista, tenía un humor de revista, bueno, Ginsburg, de hecho. Bueno, este... a mí me parece que eso era como un punto de televisión muy álgido que tuvo la Argentina. Después pasó... vinieron otros programas, digamos, de divertimiento. Se vinieron en picadas, quizás. Y es como que empezó como a retroceder, digamos, y todos tuvieron a ganar esa tendencia y bueno... ¿Con respecto al teatro lo mismo opinás? No, con respecto al teatro... Hay una evolución. Acá, acá sucedió, digamos, de que vino una cuestión de que se popularizó mucho lo que es el chiste, no sé, esta cosa rara del stand-up que no sé qué es. Contra chistes. Sí, contra... Tuvimos un amigo suyo que hace stand-up hace un tiempo, el amigo Delgado. Le mando un saludo de paso. Y por favor, Delgado, explíqueme qué es el stand-up. Porque realmente no lo entiendo. Pero creo que es una diferencia muy grande entre humor y comedia. Digamos, eso también hay que... La contaste muchas veces, pero contale a la gente para que le quede clara. Entonces, yo entré por el lado de la comedia. Y se me claudicó por el lado del humor. Digamos, la comedia es lo que hizo Sandrini, digamos, si alguno lo quiere buscar o si le interesa. Que es ese momento en donde no necesitas hacer reír. Vos hacer... Es como el payaso triste. El payaso le pasa una cosa de verdad. Y de repente cuando le pasan cosas de verdad, es ahí, la sufre de verdad. Lo que pasa es que a vos te hace reír por cómo está vestido, por la singularidad de sus movimientos y qué sé yo qué más. El qué sé yo qué más, digamos, es toda una teoría que no la voy a dar ahora. Pero lo que hacía Sandrini era eso. Te hacía llorar y reír al mismo tiempo. ¿No? Miles de anécdotas. Pero, bueno, no sé si tenemos el tiempo de... Pero él tiene esa particularidad de hacer reír y llorar al mismo tiempo. No precisamente hacer reír o causar la gracia, digamos. O quitarle el aplauso al público, como se le llama, digamos. ¿No? Él, le robaste el aplauso al público. ¡Fuerte el aplauso! O sea, que le nazca, mejor dicho. Que surge el aplauso. El aplauso tiene que surgir. ¡Fuerte el aplauso! Fuerte el aplauso para... Fuerte el aplauso, ¿no? No, no. O sea, el aplauso tiene que salir. La risa te tiene que salir. Uno muestra afecto hacia el artista. Es como yo te digo, y ahora se ríen. No sé cómo lo hizo. Listo, ya está. Pablo, y acá mi amigo Franco Majulti quería hacer la pregunta infaltable. La pregunta del millón, ¿eh? La pregunta cholula. Bueno, son dos en realidad. Diga. Primero, ¿sos cholulo? Sí. Muy bien, contestado. Sí. Cholulo, ¿de quién? ¿A quién admirás? ¿Qué referente tenías o tenías ahí cuando empezaste? No, no, nunca tuve uno solo. Ese es el gran problema para... Tal vez vamos por partes, entonces. En lo que es la música... Bon Jovi. Bon Jovi. No, es que mientras me estaba preguntando lo de cholulo, me acordé de un póster que tenía. Seguramente era de mi hermana, pero bueno. ¿Alguna canción ahí? Mal medicina. Eso, eso. En inglés no, no, no. Mal medicina. Es como rusa la canción, tiene una pronunciación rara. Pero lo cholularías. Lo cholularías a mucho. Las canciones de heavy metal, de rock pisado son... ¿Tú viste una época ahí de metalero? Sí, sí, sí. Bueno, fui baterista de heavy metal. ¿Baterista? Hay una nota que... Claro, no es que yo en mi vida así y de repente fui actor. No, no, fue muchas cosas. Es un trabajo. Es un laburo, es un laburo llegar a... Y dentro del mundo actoral, ¿qué artista te tira? Que vos decís, che, si lo veo, la verdad que sí, a este chabón lo admiro a esta señora. ¿Por qué no? China Sorrilla, Descanse en paz. Sí, es una actriz. Sí, Norma Leandro la fui a ver, digamos, al teatro, digamos, más allá de que hizo una chantuleada. Pero la sola presencia de la Norma Leandro es increíble, o sea, él tiene un aura así, fantástico. Leves Baraglia me gusta mucho, también, no sé, se me vienen muchos a la cabeza. Cholulo de muchos. Sí, sí. Eso te hace un tremendo cholulo. Claudio Rizzi, Claudio Rizzi también, un amigo mío, para que quiera registrado. Es Pablo Cedrón, que tuve el agrado, digamos, de estar con ellos en Avallai, en una película. Uy, Moro Angileri, aunque no nos llevamos bien, pero también es una actriz de la hostia. De la hostia, ¿cómo se entiende eso? De la hostia. Pablo, ¿y qué objetivos, bueno, en otro ámbito de temas, no, tenés para este 2016 finalizando ya, o si no ya para posterior? No, ya hay para como dos años más, hay que sobrevivir a cuatro. Hay que alargarlo un poquitito. Hay que sobrevivir a cuatro, así que, digamos, sí, si tengo proyectos hasta más o menos uno, ya este año ya tengo tres, más o menos. Bueno, el año que viene ya tengo dos más y, bueno, y ahí ya verás cómo siguen esos dos más. ¿Vas a volver a lo que es la televisión? Me gustaría, me gustaría, me gusta mucho, digamos, entrar en las casas de las personas, digamos, que es lo que hace la televisión, digamos, entrar en las casas de las personas. Pero ustedes en muy poco tiempo llegaron al corazón de todos los tucumanos, ¿no? Bueno, eso era lo que yo te decía, el antes y el después, digamos. Yo creo que tanto esos dos programas, que no sé si se los pueden nombrar. Dígalos, dígalos. En la República de Tucumán, digamos, hay maldines, sobre todo maldines, sobre todo maldines, digo, insisto, remarco. Yo creo que hubo lo antes y un después con respecto a eso, o sea, ahí es donde se claudica o te posicionan en algún punto, digamos, y realmente entramos a las casas de las personas. Tenían algo que generaba que el tucumano se sienta identificado, por eso creo que también llamó mucho, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces de encontrarnos con personas en donde iban a hacer notas por ahí en el canal 10 o canal 8 y decían, ¡eh, tucumano que sos, compadre, cómo hablas así, ¿entendés? Comparé, comparé. Comparé. Ese ya era exagerado. Entonces, cuando nosotros hicimos el programa ya le metimos el exagerado. ¡Eh, compadre, cómo andás! Y diría, ¡ay, cómo vas vos! Y bueno, yo la verdad que vengo así, vengo acá como es, choluz, choluz, ¿cómo es? Porque repite, vale, choluz, choluz, ¿cómo es? Choluz, ¿cómo es? ¿Cholulós? Y se queda clavado ahí, ¿ahí? Choluz, choluz, ¿cómo es? Lulós. Cholulós. Sí, qué linda barba que tenís, ¿no? No, no tanto como la suya. ¿Se cuida la barba, Pablo, a tapir? Jamás. Esa es una pregunta que la gente... No sé, tengo a mi compañero que se la cuidaba la barba. Yo me la cuidaba. Era impresionante, tenía días de preparación, o sea... Claro, pero él es conductor. Ah, bueno. Me costó tenerla... ¿Usted hace cuánto que la tiene? Esa es una pregunta. Uf. Natalia lo sabe. ¿Natalia? Natalia. Natalia, Natalia. Natalia, Natalia lo sabe. Una novia que me dijo, ¿por qué no te dejás la barba? Y de ahí me dejé la barba. Culpa de ellas. O gracias a ellas. No sé, bueno, puede ser. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber estado en el piso de Cholulós hoy. No, gracias a usted. Estás oficialmente en Cholulado, entonces. Súper, en Cholulado, bueno, él va a estar en la fiesta de fin de año de Cholulós, lo vas a ver choruleando ahí. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente y que sigan los éxitos. ¿Tenés alguna obra que quieras mencionar e invitar a la gente antes de irnos? Sí. Qué complicado está todo. Volvemos de nuevo. Tenemos el grupo que se llama Tanga Mandapio. De Tanga. Ponte la... De Tanga Mandapio. Mandapio, nombrame una gaseosa. Claro, claro. Entonces, Tanga Mandapio, se llama el grupo, lo pueden buscar en Facebook. Digamos, y ahí están las dos obras que estamos haciendo, que es Miopía y Qué Complicado está todo. Con el amigo Pablo Vera. Con el de Pablo Vera y Iván Virgolini, que si no el nombre me mata, porque es la productora aparte. Así que, bueno, un saludo para ellos. Ah, y aparte está viajando Pablo, así que le deseo lo mejor de lo mejor. Que quede registrado. Perfecto. Muy bien. Que tengas un buen viaje, Pablo. Bueno, quedate ahí, no te muevas, porque ya seguimos con mucho más Chololos TV. La espera se terminó. Ley 8.895, Ley de Trato Digno. Que la ley se cumpla, depende de vos. Denuncia el incumplimiento en la Subdirección de Defensa del Consumidor, 9 de Julio 497, o llamá al 452-5080. Horario de atención de 8 a 13 horas. Es un trámite gratuito. Legislador, Fernando Valdés. UCR Cambiemos. La subdirección de Defensa del Consumidor 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 ¡Gracias! Último bloque de nuestra emisión Número 49 Y Santi, no puedo creer que hayan pasado 49 programas Estoy emocionado porque se vienen los 50 Franco y tenemos que hacer un fiestón ¿Usted qué tiene pensado hacer? Tirar el estudio por la ventana ¿Y si lo tiramos por la ventana, por dónde entramos? Si no, ventana, puerta No pegamos, hacemos un hueco, no hay problema ¿Estás ahorrando? Estoy ahorrando porque se vienen los festejos de los 50 primeros programas Y por todos los que vendrán 50 horas de grabación, parece un montón 50 horas delante de la cámara Pero toda la producción de atrás Por siempre, muchísimas gracias a todo el equipo técnico Que nos rodea, en especial A Lalo Garzón Sonidos Que lo podés comunicar, lo podés contactar A través de las diferentes redes sociales que él posee Como Lalo Garzón Sonidos Y también, vamos a agradecer a los sponsors Vamos a empezar por los zapatos A ver si el director nos acompaña por acá ¿Qué falla que tiene usted? Muchas gracias, estamos como muy parecidos ¿Sabés por qué tengo estos excelentes zapatos? ¿Por qué? Porque me los da Constantino y Osa Nieto ¿Te los regala? Sí, me los regala No me diga A usted también A mí también, claro Con Constantino y Osa Nieto Y como si esto fuera poco La ropa, la pilcha Es de Macowens Que queda ubicado en calle Mendoza 677 Porque Macowens Es atención personalizada Y con los mejores descuentos Así es Mejor descuento Mejores precios Tiene un alto look ¿Y usted no? Y usted una alta barba Una alta barba ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque paso por alto corte Peluquería masculina Si querés tu alta barba Tu alto corte Pasá por corriente 6, 9, 3 O si no por dónde Y si estás lejitos de ahí A la vueltita nomás Te queda Santiago Esquina Muñecas Alto corte La segunda se cruzará Así que bueno Ahí está Pablito Está Luis A todos los muchachos Ya lo vamos a mandar A la tapia también Para alto corte Quiero fiesta Quiero salir este domingo Con Lalo Yo salgo con Lalo Este domingo Los dos salimos Ahí estaremos A disfrutar la noche Ahí estaremos Un saludo grande Para Julieta D Que está cumpliendo años El día de hoy También Así es Se viene Ya estamos ahí en octubre ¿No? Pero se viene El mejor cumpleaños Lo mejor del año El segundo mejor Nos están silbando Nos quieren correr ¿Las preferís rubias o morochas? No sé A ver Que pasen Quiero que pasen Una rubia y una morocha A ver ¿Le preguntemos a ella? O le preguntemos a la gente ¿Las prefieren ustedes rubias o morochas? Y la consigna de esta semana es ¿Rubia o morocha? Primero, nombre Eh, Jimena ¿Rubia o morocha? Morocha Vamos los morochos ¿Rubia o morocha? Morocha ¿Nombre? Matías Morocha Dos ¿Rubia o morocha? Morocha ¿Cómo te llamas? Pacón Uff Rubias ¿Rubia o morocha? Rubio Bien ahí Bueno, a mí también me gustan los rubios Así que Va ¿Y nombre, nombre? Agustina Agustina ¿Está de novia Agustina? Sí No 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 puede ser eso Gracias chicos ¿Rubia o morocha? Morocha ¿Vos? Rubia ¿Y a ver vos? Morocha Morocha Vamos Pierdo yo ¿Rubia o morocha? Morocha Bien ahí Vamos ¿Rubia o morocha? Morocha Morocha Uy Bien, está bueno Pring, ganamos las dos ¿Rubia o morocha? Rubia ¿Rubia o morocha? Rubia Rubia o morocha? Morocha Vení, seguinos Dios mío, todos los tucumanos quieren hablar ahora entonces Vamos a ver ¿Tomás roles o...? A ver México ahí ¿Vamos? ¿Rubia o morocha? Morocha Morocha ¿Rubio o morocha? Morocha Rubio... No, bueno ¿Rubia o morocha? ¿O rubia o morocha? Morocha Ah, ah, bien, bien, bien La verdad que bueno, no sé, usted, ¿cómo la prefiere? Yo, trigueña, rubia, morocha, colorada, no hay problema Mientras tenga esto, el color de pelo Para que tenga cerebro, así es Como en el Pacholulas Estoy perdiendo No, no, no No, pero ¿por qué? No, no, no ¿Por qué ese auto destruye? Estoy muy contento No, fue complicado ahí Estaba muy, pero muy peleado A ver, pero yo quiero saber cómo la prefiere Luis Yo prefiero rubia con manisitos Va a tener problemas usted Él prefiere su novia Claro Obviamente yo la prefiero a mi novia Ah, la arregló, la arregló Yo estaba hablando de vida Va a tener problemas usted No, yo estaba hablando de vida Aparece una rubia con una bolsa de mani en la mano Hola, ¿qué tal? Se va a caer a la boda Luis Y nosotros queremos tener fiesta Y después no va a tener la luz para nosotros, ¿eh? Así que usted pórtese bien Y cuide sus palabras Yo tengo hambre por lo pronto Y si tiene hambre, aprovecho para agradecer A esta gran persona que nos ha mandado Ana Jó De Zona Dulce Impresionante Esta es una choco torta, ¿no? Una choco mini torta Y esto es un choco ¿Por qué se lo come? Choco choreo Déjese de comer, por Dios Choco choreo Después no va a comer, ¿no? Se descuenta un pedacito de la porción Para ver Está probado Está probado, sí, no, no Muy bien, está probado entonces Muy bien, ya sabés Zona Dulce La buscás en Facebook Y tenés lo mejor en tu fiesta de cumpleaños 18, 15, lo que quieras Con Ana Jó ¿Barni va también? También Bueno, agradecidos ¿A quiénes están ustedes? Sí, bueno Queremos agradecer a Victoria H Que nos viste siempre divinas Hoy estamos iguales Iguales ¿O no? A ver, vamos a pedir que desfilen Vamos a pedir, por favor A ver Las dos están muy divinas Como siempre Bueno, ¿quién las viste y quién las ve? Como digo Bueno, muchas gracias a Victoria H Ubicado en Buenos Aires, 178 Y a Canepa Ubicado en Calle Corrientes Casi esquina Muñecas Así que muchas gracias a Emilio y a Clara También queremos agradecer a Selene Kaselowski Por maquillarnos a todo el equipo Como siempre, impresionante su maquillaje Nos deja lindos ¿Y el amigo Luis? Sí, como siempre voy a dar un paso adelante Acá con mi amigo Wilson Podés buscarlo en Facebook como Moral Indumentaria Y tenés toda la ropa colección ya Primavera, verano, 2016, 2017 Ahí con la gorra Me saca acá mi amigo para ponerse la gorra Sí, es literal Así que bueno, ya sabés Buscá Moral Indumentaria vía Facebook Luis, como siempre le encanta participar de las guerras Wilson también te ayudó Sí, Wilson No sé dónde se viste Wilson No, me dejó de guerra a ustedes Ahí está Siempre vamos la gorra a Wilson Ahí está Bueno chicos, esperamos que el año ha pasado bien Y vamos por 50 programas más ¿Qué les parece? Sí, el próximo programa no te lo pierdas Porque va a ser hasta el próximo viernes Y lo dejamos con Canto Le Güero No se muevan de ahí Que te la cuenten Como quieran Chao Chao, está en otro lado Dime Dime tú a qué le llamas amor Dime tú a qué le llamas distancia Pero eso que dices sentir Si eso es amor A mí no me alcanza Dime tú a qué le llamas amor Dime tú a qué le llamas distancia Pero eso que dices sentir Si eso es amor A mí no me alcanza Tú me dices que estás junto a mí, porque estando muy lejos me extrañas ¿Para qué te pregunto yo a ti? Si después tú me vuelves de espalda Yo te siento muy lejos de mí, aunque pueda tocarte las manos No me engañes, tu cuerpo está aquí, tu cabeza está en otro lado Dime tú a qué le llamas amor, dime tú a qué le llamas distancia Pero eso que dices sentir, si eso es amor, a mí no me alcanza Dime tú a qué le llamas amor, dime tú a qué le llamas distancia Pero eso que dices sentir, si eso es amor, a mí no me alcanza Dime tú a qué le llamas amor, dime tú a qué le llamas distancia Pero eso que dice sentir, si eso es amor, a mí no me alcanza Dime tú a qué le llamas amor, dime tú a qué le llamas distancia Pero eso que dice sentir, si eso es amor, a mí no me alcanza Si eso es amor A mi no me alcanza